En los nuevos tiempos, nacen los talentos, porque la guaylía se está renovando. Es el conjunto, los originales de Chumbivicas, y la voz de Luz Román y Mari, para todo el Perú. ¡Con la calidad de Cabanita Récord! ¡Disfrútalo! Aguaylía, Aguaylía, Aguaylía. El panteón será mi pueblo, el nicho será mi casa. El panteón será mi pueblo, el nicho será mi casa. Mañana cuando me vaya, ha pasado cuando me aleje. Mañana cuando me vaya, ha pasado cuando me aleje. ¡Huaylía, Aguaylía, Aguaylía, Aguaylía! Un saludo especial para mis padres, Francisco, Quispe, Filomena, Ticona. Para mis hermanos, Percy, Raúl, Reina, Elvis, con mucho cariño. Y también para la familia, algo, siempre por gusto. A gozar, a bailar, con sentimiento. Aguaylía, 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 Aguaylía. Aguaylía, Aguaylía, Aguaylía. El panteón será mi pueblo, el nicho será mi casa. El panteón será mi pueblo, el nicho será mi casa. Mañana cuando me vaya, ha pasado cuando me aleje. Mañana cuando me vaya, ha pasado cuando me aleje. ¡Huaylía, Aguaylía, 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 Aguaylía! Los tiempos pasan, pero los recuerdos quedan. Las cosas buenas que hiciste en vida. Mientras tanto, a seguir disfrutando de la vida. Y con cariño, hay una familia romanticona. ¡Eso! Y que suene esa mandolina, el maestro Silvano. En las guitarras de Jesús y Freddy. Antonio en el bajo. Los teclados de Abilcar. Edwin en la batería. Y para mi colega Javier Máquez.